... Propietarios de hoteles, restaurantes y catering se reunen en Compensar para hacer negocios sobre las tendencias y novedades que presenta el sector, Ana. Juan Diego, en esta feria los propietarios de hoteles y restaurantes encuentran desde el café hasta el colchón. Los propietarios de restaurantes, hoteles y catering tienen una cita en el centro de convenciones de Compensar de la avenida 68. Tenemos alimentos, tenemos todo el tema de dotación, tecnología, proveedores en el área de café, bebidas, vinos, uniformes, colchones, todo lo que necesita un hotel, un restaurante y un punto de venta como es el canal Horeca. Se trata de la segunda feria Horeca, la cual busca que tanto empresas, proveedoras como los hoteles y restaurantes conozcan las novedades relacionadas con el sector. ¿Qué ha encontrado? De todo, arequipes, salsamentaria, todo lo que sean comidas, todo muy sabroso, muy agradable. En esta feria se encuentran productos novedosos como estos localizadores de clientes. Lo que hace es que le damos un dispositivo al cliente, uno de estos que tenemos acá atrás y ya cuando está listo su pedido o su mesa, pues simplemente lo llamamos y el cliente ya se puede acercar a recoger su pedido. Son perfectas porque en un solo lugar encuentras todos los artículos y los productos que se necesitan para tu industria. Lo más importante para los hoteleros como para empresarios es vender sus productos. Los usuarios vean al corabastos como un punto de encuentro donde van allí a poder hacer las negociaciones que quieran a grandes cantidades y de la mejor forma. La feria ORECA se realizará hasta mañana. En la Asamblea General de la Organización Mundial de la...